Muy bien, mi nombre es César Pérez, ando con mi familia, estamos de visita acá en la ciudad de Guatemala, precisamente estamos acá en el aeropuerto y realmente el aeropuerto es bien impresionante, tiene todas las comodidades que uno pueda necesitar, así es de que, bueno, invitamos a todos los paisanos a que puedan visitar acá a Guatemala y así poder disfrutar de todas las maravillas que Guatemala ofrece a todos sus paisanos. Muchas gracias.